La ADP, seccional Samaná, realizó una asamblea ordinaria donde definieron los problemas por los que atraviesan los miembros de ese gremio y la situación de los centros educativos. Estuvo con ellos Federico Rután, que nos trae la información. Segundo vocal del Comité Ejecutivo Nacional del ADP manifestó que el Ministerio de Educación ha incumplido lo acordado con el gremio. Asuntos locales de conflictos que hay en algunos casos con el Ministerio de Educación de esta seccional que nosotros procuraremos que con el Comité Ejecutivo Nacional acompañándole constituyamos las debidas comisiones para buscar las soluciones. Mientras que varios profesores presentaron sus quejas, entre ellas terminación de varios centros educativos como otras quejas más. Ya pasó un año escolar y no se resolvió. Esta semana que terminó, una estudiante con 14 puntos en un brazo, una estudiante con 4 puntos en otro brazo. Vamos a esperar que se deshuegue un estudiante en el CIN que tienen puestos ahí comprando en la mesa. Con toda la dignidad que tiene el Ministerio de Educación, que la última partida que envió fue en el mes de junio y todavía mira dónde van. Así mismo, la profesora Arelis de la Rosa Rojas denunció que ella, como otros figuran en la nómina de Educación como directora del Centro Educativo, colocándose ella misma como ejemplo en el Centro Educativo Juan Evangelista Malón, como educadora del nivel inicial donde ella figura como directora. Me mandaron para allá como maestra ayudante taponera, porque puedo decirlo así, porque donde faltaba una maestra yo iba y le ayudaba. Mientras que la presidenta de la seccional Sánchez, Raisa Margarita Bretón, dijo que estos tipos de demandas han sido depositados ante el Distrito Educativo, pero aún no han dado la ganancia de causa. A pesar de que el Distrito no nos ha dado la ganancia de causa, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Los educadores solo esperan que el Ministerio cumpla con el acuerdo, de lo contrario, en los próximos días iniciará un plan de lucha. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Federico Rutan, CDN.